Esta historia comienza con Dasha, Mimi y Sergio, disfrutando de un día juntos hasta que... ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? No lo sé, papi, pero sonaba un animal muy peligroso. Ope, en esta casa todo es súper peligroso. O está lleno de monstruos, o hacemos retos extremos, no se puede vivir tranquila. Bienvenida a la casa de la diversión, Mimi. Tranquila, perritas, que ahora voy a averiguar lo que está pasando. Ten cuidado, papi, que esa valla tiene pinta que está electrificada. ¿Qué va, Mimi? ¿Por qué va a estar electrificada? ¡Aaah! Este Sergio no escucha nunca. Bueno, sí que está electrificada. Espero que no tengas intención de mirar lo que hay ahí dentro, ¿no? ¡Eso! ¡No serás tantona! Pues bueno, voy a mirar a ver qué hay. ¡Seguro que no hay nada, chica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero has visto eso, Mimi! ¡Ahí dentro hay una pantera! ¡Qué bien! ¡Yo tengo mucha hambre! Mimi, no sabes lo que es una pantera, ¿verdad? ¡Claro que sí, Dasha! Es un tipo de pan súper rico, ¿verdad? No, Mimi. Es un animal súper peligroso que nos va a comer en dos segundos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Prefería que fueran pan! ¡Oh, no, Mimi! ¡Noto cómo sus garras se van acercando! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo también lo noto! ¡Estamos perdidas, Dasha! ¡Un momento! ¡Pero si esa es una gatita bebé súper mega adorable! ¿Cómo? ¡No entiendo nada! ¡Vale! ¡Esto es cosa de Sergio! ¡Ja, ja, ja! ¡Os lo habéis creído! ¡Mirad qué cara! ¡Os presento a Nunu! ¡Vuestra nueva hermanita! ¡Es preciosa! ¡Hola, perritas! Encantada de conoceros. Voy a pasar a daros un besito. ¡Ah! ¡Una loca viene por mí! ¡Ah! ¡Un gato que habla! ¡Yo me voy! Mimi, nosotras somos perros y hablamos. ¡Pues también tiene razón! ¡Venga, pequeñita! ¡Vente con nosotras que te queremos conocer mejor! ¡Eso! ¡Te queremos comer! ¡What! ¡Ay! ¡Digo! ¡Conocer! ¿Ha dicho comer? ¿Ha dicho comer? ¿Ha dicho comer? ¡Pues me escondo! Mimi, no la asustes. Que si no, no va a venir con nosotras nunca. Solo era una broma. Vale, si solo era una broma. Pero dejadme un momento que me lo piense. Vale, tú tranquila. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, los gatos son muy desconfiados. Ni que lo digas. ¡Vale! Ya me he decidido. Voy a jugar con... ¡Oh! ¡Una pelota! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Adiós! ¡Adiós! Tasha, vamos a tener que tener mucha paciencia. Pues sí. Bueno, chicas, os dejo que os conozcáis. Yo voy a hacer la comida mientras tanto. ¡Adiós! Ahora que están distraídos, me cuelo por aquí. Debajo del sofá no me podrán comer. ¡Ja, ja, ja! Creo que he visto algo. ¿Esa era Nunu? ¡Holi! ¡Estoy aquí! ¡Ahí está mi comida! ¡Esa perrita está loca de la cabeza! ¡Eh! ¡Te encontré, pequeñaja! ¡Oh, no! ¡La he perdido! ¡Está aquí, Mimi! ¡Corre, que se escapa! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡La tengo acorralada, Dasha! ¡Tú ves por el otro lado y así no se escapara! ¡Buena idea, Mimi! ¡No tienes escapatoria, Nunu! ¡Ya os la habéis creído! ¡Mimi! ¿La encuentras? ¡Yo no la veo por ningún lado! ¡Yo tampoco, Dasha! ¡Por aquí arriba no está 100%! ¡Ha desaparecido! ¡Vaya! Estaba camuflada en la escalera y no la hemos visto. ¡Es que no es una gata! ¡Es una camaleona! ¡Esto de sofá es mío! ¡Y esto también! ¡Y esto, esto, esto y esto! ¡Y esto también! ¡Este cojín también es mío! ¡Mimi! ¡Si no hacemos algo ahora, esta gatita se va a adueñar de nuestra casa! ¡Sí, Dasha! ¡Hay que atraparla ahora o nunca! ¡A por ella! ¡Me da miedo, Dasha! ¡Se mueve muy rápido! ¡Y encima trepa! ¡No me vais a atrapar nunca! ¡Vamos, Mimi! ¡Que ya la tenemos! ¡Hasta luego, pringadas! ¿Dónde está? ¡Ha vuelto a desaparecer! ¡Espera! ¡Que creo que con la cámara la he encontrado! ¡Eso creo que es la cola de mí! Bueno, la cola y su burro. ¡Toma! ¡Grabad el culito que no vais a atrapar nunca! ¡Chicas! ¡Ya está la comida preparada! ¡Oye! ¿Dónde se ha metido Dasha y Mimi? ¡No, no! ¿Tú sabes dónde se han metido? ¡Sí! ¡Me las he comido! ¡Como! ¡Mi perrito! ¡Se lo ha caído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Gracias.